El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Ciertamente estamos gozosos porque estamos entregando el Shabbat Vamos a entregar el Shabbat, el primer Shabbatón de Hamadza Ahora, permítanme que recapitulemos algunas cosas sobre Hamadza Y nosotros entonces así vivimos las fiestas, como dice la Jalel Quiero que por favor analicemos todo lo que está pasando Las fiestas son códigos de los últimos tiempos Por ejemplo, estamos viendo o vimos más bien ayer la luna roja Platicábamos ayer los chemtrails Eso está en el libro de Joel Entonces en el capítulo 28 Perdón, en el capítulo 2, verso 28 en adelante Y nosotros no podemos estar ciegos en cuanto No debemos de perder la expectativa de lo que está pasando en el mundo Porque ciertamente son señales de que el fin ya se va a desencadenar Hoy en la mañana que venía para acá Vi otros chemtrails Y dije, Abba, no cabe duda, esto va a seguir en aumento Pero quiero, porque hay muchas dudas, que recordemos esto Que todo lo permite el Eterno Es decir, si tú recuerdas Dice, copa de oro fue Babilonia para las naciones En mano de Yahweh No en mano del diablo En mano de Yahweh Entonces, la gente quiere religiosidad Él le da a beber religiosidad Es el mismo Eterno El diablo, Yahshu HaMashiach, le reprenda No puede hacer nada sin el permiso del Todopoderoso Yahweh Sebaot Todo lo que está sucediendo es con el permiso del Abba Kadosh Ahora Aquí lo espectacular, hermanos preciosos Precios en el Eterno de Yahshu HaMashiach Pongan mucha atención Es que cuando estaban los Bené Israel En la tierra de Gosén Allá en Israel, en Egipto Ciertamente era un territorio aparte Y no pegaron las diez plagas Aquí ya están soltando plagas Y estamos todavía dentro De un contexto Dentro de los Goyim No sé si me doy a entender ¿Sí? Bueno Pues el Eterno Ya lo ministré hace mucho tiempo La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera A ver, repitan eso Y hace mucho tiempo Ministraba yo sobre eso Y voy a retomar esos temas Porque los milagros que hizo Yahweh Hace tiempo Fueron extraordinariamente Grandes Pero los que va a ser ahora Serán extremadamente grandes Para guardar a su pueblo Bendito es el abacador La gloria postrera de esta casa Será mayor que la Que la Que la Que la Aleluya Ahora ¿Por qué Está hoy diciendo Todo esto? Que llegará un momento Y se está aproximando En que ya totalmente Tengamos esa ley Del sistema Pongan mucha atención Porque ha habido Varias preguntas Y ahorita van a Quedar contestadas Sus preguntas Amado Ságin Pongan mucha atención Me han dicho Roy Pero si están rociando Bacterias Y esto Y el otro Porque voy a dar Otro tema Más amplio Sobre todo esto ¿Por qué no se mueren Los pajaritos? No hemos visto Que se mueran pajaritos Hay bacterias Específicas Y virus Específicos Para el hombre Y hay bacterias Y virus Específicos Para los animales Hay algunos otros Que le pegan A unos y a otros Pero El eterno Nos va diciendo Cómo van a suceder Las cosas Pongan atención Hace tiempo Se filmó Un tema Sobre el proyecto Del rayo azul ¿Sí recuerdan? Ahora ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Miren Se está rociando Todo esto Y eso está quedando En el piso En los árboles Etcétera Y está aparentemente Y perdónenme Algunos yo sé Que van a pensar Bueno, no de acá Ni de allá Pero las gentes Que después vean este video Este doctor ya está loco ¿Qué le está pasando? No No es no Anilo Mishuga No estoy loco Todo lo que está quedando En árboles En el piso Etcétera Voy a dar un tema Sobre eso Cuando El eterno De la orden Recuerda Que es todo Con el permiso Del eterno A través del rayo azul Y de la estación espacial Lo harán despertar No sé si me lo estoy Dando a entender Están ahorita Rociando Tú dices No pasa nada Algunas personas Sí se han molestado Infectado Su garganta Etcétera Es bastante fuerte Etcétera Pero no todo es por los chemtrails Sino que todo lo que se está rociando Entonces es una preparación Para que después A través del rayo azul Hagan despertar todo eso No sé si me doy a entender Como cuando alguna bacteria Para que se entienda Está atenuada Está atontada Para que se entienda Para los nuevecitos Y de repente Le dan un clic Para que Se despierte Esa bacteria No sé si me estoy Dando a entender Espera Y vas a ver Que así va a suceder Espera Y vas a ver Que así Entonces Nosotros Estamos ahorita aquí No sabemos Lo que el eterno Tenga preparados Muy listos Todos Atención En que Dushá No te desvíes Ni a diestra Ni a siniestra Dice la bendita Tanaj Ahora Estamos en la fiesta De Hamatsa Pero Nosotros No podemos De dejar De ministrar Bikurim Porque de hecho Vamos a entrar A Bikurim En cuanto se ponga Prácticamente el sol Nosotros Siempre buscamos Y Bikurim Quiere decir En sí son frutos Nosotros Siempre buscamos El fruto Fuera de Shabbat Tú pones un negocio Para que dé fruto El producto De tu trabajo Si trabajas En el campo El producto De la tierra A nosotros Nos interesa En lo espiritual Eso El producto Del espíritu ¿Cómo está Tu espíritu? Vemos que El producto De la tierra Es importante Porque de ahí Nos alimenta El eterno Es importante El producto Del espíritu Porque de ahí Nos alimenta El eterno Para vida eterna La vida eterna La tenemos A través De la sangre Bendita Del Mesías Yahshua Es su nombre Hay fruto En la tierra De diversos Aquí tenemos Frutas Cereales Etcétera 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 Pero para Vida eterna Lo que interesa Es el fruto De tu espíritu Ahora Cada Cada una De las frutas Tiene que tener Semilla Porque si no Entonces no es Del agrado Del abacados El eterno Determinó Y así está En Bereshit Así está grabado Y filmado En las Parashot De Bereshit En el principio Génesis Mal traducido Que quiere decir En el principio Pero en la creación Perdónenme Dijo el eterno Y que cada fruto Tenga su semilla ¿Está? Sí Que cada fruto Tenga su 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 semilla Entonces Este es un aviso Para los que están Recién casados Y se cuidan Para no tener hijos Es como si tú Fueras una fruta Mala para el eterno Porque si estás Recién casado Y te estás cuidando Para no tener hijos Tu semilla Tiene que dar fruto Podemos exaltar Alaba Claro que si Le exaltamos Tenemos que dar Mucho fruto En todo En todo En todo Ahora Pongan atención Esto 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 que Dije Tú puedes decir Pero Roy Como que está fuera De contexto No, mira Mira Viviendo las fiestas Desde hace ya varios años Son 10 años O 11 años O 12 años No recuerdo Entonces Muchos Presentan sus frutas Traen sus frutas Con semilla Etcétera Pero Han ocultado Que Tenían dispositivo Se estaban cuidando Para no tener hijos Entonces ¿De qué sirve Presentar una semilla Una fruta Con semilla Y la semilla Que tiene el varón Y la mujer La están apagando De eso Entonces Es un tema Fuera de Shabbat Pero Yo La cuestión es Que si puedes Tener hijos Ten los hijos Que el Eterno Te regale Pero ya Aleluya ¿De qué sirve Entonces Presentar algo Que no tenga semilla O que tenga semilla Perdón Y tú que tienes semilla La ocultas Por eso Se grabaron Esos temas De guardador Del pacto Sí ¿De qué sirve Entonces Mucha religiosidad Etcétera Que está bien Presentar las frutas Pero A lo que me refiero Con religiosidad Es la hipocresía Del hombre De presentar cosas Y él mismo Está matando Su semilla Estamos mal Está mal eso Ahora Quiero Quiero hablar De varias cosas Hoy Perdónenme un poquito De locura Como dijo Shaul Vamos por favor A Mateo Vamos a Matiyahu Hablando de semilla Esto es En relación A lo que yo Ministraba Ayer A ver En Mateo Hemos aprendido Que dice Que está La genealogía De Yashua Hamashiach ¿Sí? Ahora voy a explicar Algo sobre las semillas Eso es algo importante Entonces Alguien me ha dicho Bueno Si Mateo Se quebró La cabeza Es un decir Es un decir Para buscar La genealogía Y después Cuando dice Que Hasta el final Pues digamos Va de 14 14 14 Si recuerdan Eso ya está Ministrado Entonces Dice En el verso 18 En el nacimiento De Yashua Hamashiach Fue así Estando desposada Miriam Su madre Con Yosef Antes que según Tan se halló Que había concebido Del Ruajacodis Yosef Su marido Era como era justo Y no quería Infamarla Quiso dejarla secretamente Y conocemos La historia ¿No? ¿Sí? La historia De la Tanakh ¿Sí? A ver Pero véanme tantito Acá Hablando de semilla Miren Alguien me dice Bueno, entonces ¿Para qué se rompió La cabeza Mateo? Es un decir Sincero y reverente Haciendo la genealogía Si el último Que está Que es Yosef No tuvo nada que ver ¿Quién había pensado En eso? No contesten ¿Para qué se quebró La cabeza Mateo Viendo la genealogía Si el último Que está Que es Yosef No tuvo nada que ver Ahora Si contéstenme ¿Alguien había pensado En esto? No Pero ahora Si vamos a pensar Aleluya Porque A ver Mira Entonces dice Abraham Entró a Isaac Isaac a Jacob Verso 2 Y Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá Entró de Tamar Alfar Y así va Y el último No tuvo nada que ver Puntos suspensivos Ahora Pongan atención Por favor Dice Le bendito Tanaj Que el Altísimo Cubriría a Miriam Y entonces concebiría Del Ruajacodes ¿Si está así? ¿Si está así? No se oye ¿Si está así? Ahora si griten ¿Si está así? Sí Ok Ahora Hay una doctrina Recuerden que Lo que estoy haciendo Ahora es Ministrar más Para que tú Te afirmes En la doctrina De la Torá De la Tanaj Porque viene Un tsunami En lo espiritual Para tratar De desvirtuar ¿Quién es Yashua HaMashiach? Y entonces Aparecen En los diferentes Canales de televisión De Estados Unidos Sobre todo Éxodo Decodificado ¿Quién mató A J.C.? Etcétera 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 Pero Todo eso es Basura Eso no tiene Nada que ver Y que si El Mar Rojo Se abrió Porque hubo Un temblor Y si hubo Un temblor Es porque Lo permitió El Eterno Pero no fue así El Eterno Sopló Ahora Volviendo a la genealogía Para que entonces Tanto Si el último No tuvo nada que ver Ayer Veíamos En el Que el Salmo 110 verso 1 Entonces Yahshua Es del linaje De David En cuanto Rey No en cuanto Sangre Porque la sangre Del Rey David No podía Redimir a nadie Yahshua Es del linaje De David Oh hijo De David Ten compasión De mí ¿Está escrito? En cuanto Rey El Rey David Fue El Rey David El Rey David Nadie le quita Méritos Nadie Pero Yahshua es Rey De Reyes Bendito es su nombre Bendito es su nombre Bendito es Yahshua Ahora quedó Claro Ahora ¿Por qué digo De esto De los tsunamis Espirituales Para desvirtuar Quien es nuestro Adón Bendito Yahshua Hamashiach Por ejemplo Una de las ideas Es esta A ver Pongan atención Mucha atención Amados preciosos Por favor Dicen Está viniendo Una doctrina Como tsunami Como no tienes idea Porque me hablan De varias partes Del mundo Y me dicen Oiga Rue Esta doctrina Es cierta Etcétera Por ejemplo Dicen El Roah Codes Tomó el semen Semilla Estamos en Picurín Semilla Vamos a entrar Picurín Semilla De Yosef Y la implantó En el útero En la matriz De Miriam La Virgen No Porque de todas maneras Entonces habría intervención Humana No sé si me doy a entender Porque si Vamos Tomar el semen De Yosef Y no estoy diciendo Ninguna irreverencia Amados Esto es creación Del Abacadosh El que se expande Es porque todavía No está bien cimentado Pues tomar el semen Y es como si fuera Un Algo in vitro O sea No Eso es una abominación No tiene nada que ver La sangre De Yosef No puede limpiar Ningún pecado La sangre Bendita de Mashiach Cubre Todo pecado Entonces Cuando te hagan La pregunta Bueno Entonces Perdóneme La repetición Para que tanto Se quebró la cabeza Y el último No tuvo nada que ver Es linaje De David En cuanto En cuanto Porque A ver Permítanme esto En cuanto Tribu de Judá Recuerden Que ya Voy a dar Una otra Vas a ver Cómo te vas a gozar Con las Parashot Porque Yashua No vino Por así decirlo Es un decir De la tribu De Levi Y él es el sumo Cohen Porque él es Todopoderoso Él rompe Todos los cánones Para que se entienda Si Conclusión De esta Primer parte A ver Si el último Que es Joseph No tuvo nada que ver Entonces Para que tanta Genealogía Es Del linaje De David En cuanto Rey Reyes Reyes No en cuanto Sangre ¿Queda claro? Entonces Ya estarás Preparado Para cuando te Pregunten eso ¿De acuerdo? Si ¿O me? Bueno Ahora Estamos Por entrar Estamos entregando Hamatsa Y entrar a Picurín Ahora Desde antes De que se diera La Torah Y vamos a Bereshit Para allá Amados Ajim Bereshit Cuatro Bereshit Cuatro En el Verso Tres Y entonces Desde ya No había dado No había sido Dada la Torah A ver Repite conmigo Eso Amén A ver Nada más No había sido Dada la Torah Y ya El Eterno Demandaba Que se presentaran Frutos De la tierra Vamos a Genes Bereshit Cuatro Y ya lo vimos En la parasha Tres Y Aconteció Andando El tiempo Que Caín Trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda Yahweh Y Hebel Trajo También De los Primogénitos De sus Ovejas De lo más Gordo De ellas Y miro Yahweh Con agrado A Hebel Y a su Ofrenda Y eso Ya lo ministramos ¿De acuerdo? Si Para los Hermanos Que se van Conectando Entonces Todavía No había sido Dada La Torá Y el Eterno Ya demandaba Bikurín Te das cuenta La Torá Es eterna Ya guardaban El Shabbat Antes de que Moshe Diera Yahweh Nosferlojín Diera la Torá A través de Moshe Ya guardaban El Shabbat Antes Eso ya lo Estudiamos ¿Si? ¿Si? ¿Cuánto hay acá? Ahora vamos A Éxodo Vamos a Éxodo Vamos a Éxodo Vamos a Éxodo 23 Vamos a Éxodo 23 Verso 16 ¿Te gozas? Eso Vamos rápido Para allá Éxodo 23 Verso 16 También la fiesta De la siega Los primeros frutos De tus labores Que hubieses sembrado En el campo Y la fiesta De la cosecha De la salida Del año Cuando hayas recogido Los frutos De tus labores Del campo Entonces Desde el principio Hasta el fin El Eterno Demanda frutos Desde el principio Hasta el fin El Eterno Demanda frutos Desde el principio De nuestra vida Hasta el fin El Eterno Demanda frutos No, ya no estoy viejo Ya no puedo trabajar Etcétera Me voy a jubilar Se jubila la persona Y se marchita Le duele un brazo Le duele un codo Le duele todo Hay que seguir trabajando Hasta el final Ahora Ahora en lo espiritual No, ya no creo No, no creo salir Roy ya A repartir tarjetas Ni discos No, no, no Te ponemos una silla Y ya vaya De plano No pudiera Caminar una persona Una silla Y allá afuera Nada más no vais A poner la gorra así A repartir tarjetas Y se puede ¿De acuerdo? ¿Sí? O men Entonces A ver El Eterno Demanda frutos Desde el principio Del año Los primeros frutos Frutos Desde el principio Del año Hasta el fin de año La fiesta de Sucot ¿Qué ofrecemos? Aleluya Hemos venido Shavuot ¿Qué ofrecemos? Aleluya Deuteronomio 26 Vamos para allá De Barín 26 Verso 2 Bendito es el Abacaduz Vamos a estudiar más Ajín todos ¿De acuerdo? Deuteronomio 26 Verso 2 Entonces tomarás De las primicias De todos los frutos Que sacares de la tierra Que Yahweh Teologín te da Y las pondrás En una canasta E irás al lugar Que Yahweh Teologín Escogiere Para hacer Habitar allí Su nombre A ver Todos el 2 O men No les entendí Nada Nada Pero sí Ahora Dice Donde escogiere Yahweh Se ve que el Eterno Escogió acá Y entonces Los hermanos Han traído frutas Que no es prácticamente Una fiesta Para tener mucha fruta Eso va a ser en Shavuot Y desde luego En la fiesta de Sucot Pero tú Tú traes Tus primeros frutos Etcétera Etcétera Por ejemplo En mi caso No soy agricultor No soy ganadero No soy Entonces Como médico El Eterno me bendijo Yo dije En una última Parashah El Eterno sabe Cómo nos ha bendecido Y cuánto nos ha bendecido Entonces Si pudiera dar un toro Doy una florecita ¿Cómo? Pero el Eterno me bendijo Y entonces Yo antes 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 De las fiestas Entonces di Y fíjense Les voy a compartir Algo bien bonito Yo quiero compartírselo El Eterno me dijo Da Sí, sí Yo voy a dar Y entonces Sentí aquí en mi corazón Dar una cantidad simbólica Para Para Casa de Judá Y una Sadaká simbólica Para Casa de Israel No sé si me doy a entender O sea Abba Yo voy a dar Tanto y tanto Igual A la mitad X cantidad Para que haya más discos Tarjetas Etcétera Etcétera Y lo dividí Así en dos Como Casa de Judá Y Casa de Israel Yo siento Yo siento que eso Le agradó El Eterno Él nos va poniendo Cómo hacer las cosas ¿De acuerdo? Ahora Él demanda fruto Él demanda los frutos De la tierra Porque la tierra Es suya Y toda la plenitud De los que en él Habitan Dice el Tehilim Entonces Esas frutas ¿Se van a quedar ahí Acaso? No Después de las fiestas Ya se abre Todas las canastas Hermanos Hermanos Hermanas Hermanas Etcétera El Eterno No necesita eso Para comer Pero él quiere Que lo traigamos Y que estemos viendo Y seamos agradecidos Cuánto nos ha bendecido Que tú has comido De todo eso Menos las rosas A lo mejor Pero has comido Manzanas Plátanos Naranjas Melones Piñas Uvas ¿Si o no? Lo que quiere el Eterno Que traigamos Para recordar En este caso Que veamos las frutas Es como si nos dijera El Eterno Lo vas a poner ahí Y vas a recordar Todo lo que has comido Y todo lo que has saboreado Y es gracias A él Bendito es él Por eso lo manda Él no necesita comer Él es todopoderoso Aleluya 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 Bendito es el abacados Ahora Vamos al Salmo 1-3 Vamos a empezar Con lo que es Frutos espirituales Entonces nos manda Traer frutos de la tierra Ahí están Ahora El Eterno Nos va a examinar Y va a decir ¿Qué frutos tienes espirituales? ¿Cómo estás? ¿Ya te quitaste El mal carácter? Etcétera ¿Ya te quitaste Lo enojón? Lo iracundo La amargura El resentimiento Quiero hacer un paréntesis Antes A ver Véame tantito Vamos a hablar de muchas cosas ¿Les gusta? Sí Yo sé que Porque es Torah Y hay otras cosas Que El Eterno Nos ha hecho por experiencia Mira Cuando tú ves un nenito O una niñita Chiquito O chiquita Y Ya quiere dormir O ya quiere su biberón O quiere el pecho Etcétera Pone su cara de enojadito Así Así como tú comprenderás Aleluya La pones ¿Sí o no? ¿Sí? Está Quiere dormir Su carita Ahora Eso no tenía Adán Y Eva Pongan mucha atención Porque no había dolor Adán y Java Antes de pecar La cara fruncida O fruncida No sé cómo O sea de enojo Etcétera No existía Porque no existía Porque no existía el dolor Vamos a suponer Que Adán Fuera caminando Y se cayera No le pasaba nada No podía morir Era perfecto Era perfecto La cara de un bebé Pongan atención Porque en esto Hay muchas preguntas Que luego Me dicen ¿Un bebé es pecador? No No un bebé no es pecador No un bebé no es pecador Pero trae las consecuencias Hasta en su rostro Del pecado Es profundo lo que estoy diciendo No estoy diciendo Que nuestros niños Sean pecadores Y no hay que el pecado original Y que el cura Que le eche agua Para que se le quiten los cuernos Y esos son puros inventos No hay nada de eso Nada Eso es basura Pero ciertamente Los niños Nada más Con su carita así Están demostrando La consecuencia Del pecado ¿Te das cuenta Hasta dónde llegó La tragedia? Ahora Con todo eso Al ver todo eso Cuando yo El Eterno me ministra eso Y me dice Mira la cara de un niño Mira esto Esto no existía Digo Ada Que tragedia es el pecado Y lo que platicamos Con Maror Las hierbas amargas Tú y yo Comimos hierbas amargas Etcétera Y eso Pasaron nuestros padres En Egipto Y eso Tú y yo Lo vivimos en Egipto Es decir En el pecado En Roma Etcétera Si es una tragedia Que hasta un bebé Trae las consecuencias Del pecado Hasta en su rostro Y es inocente Ya no volverá a pecar Ahora me entiendes Por qué se guarda Una santidad extrema Aleluya Entonces Y aún así Por ejemplo Aunque tú Ya eres cadu Y somos salvos Si alguien nos hace enojar Lógico Viene la cara De sufrimiento O simplemente No eso Pues Tenemos un dolor De pierna Un dolor de brazos Alguien le duele la cabeza Y ya Con eso Fruncia su seño Y entonces Eso no existía Eso no existía A los primeros Que les tocó Entonces Los primeros habitantes Después vamos a hablar Más profundo De la Torah Ahorita ya la estamos viendo Más profunda Más profunda Después la veremos Más profunda ¿Sí? Bueno Ahora Esa carita Que pone un niño Es una Indicación Indirecta Indirecta De su Yeser Jara Es una Indicación Indirecta De su Inclinación A hacer el mal Si tú dices No Roe Está usted mal No 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 ¿Qué hace un niño Si no se le da El viverón rápido? Empieza a llorar Más fuerte Y después Más fuerte Y después Está emperrinchado Pero tiene hambre Él no tiene la culpa Pero es consecuencia ¿Sí me di a entender? Ahora Hay Hay almas Que nacen Con una inclinación A hacer el bien Otras que nacen Con una inclinación A hacer el mal O Otras que están así A la mitad Etcétera Pero el Eterno Nos dio libre albedrío Para tomar su bendita Torah Y siempre tener inclinación Para hacer el Bien Salmo 1 3 Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Todos amados Ajín el 3 Omey Entonces ahí están Los frutos de la tierra Ahora el Eterno Desde los Shamaín Va a iniciar Bikurín Nos va a demandar Los frutos del Espíritu ¿Cómo estamos? Porque es Primeros frutos Ahora Vamos al Salmo Amados Ajín Al Salmo 107 El Salmo 107 Vamos para allá Vamos para allá rapidito Salmo 107 Perdón Y en el verso 37 Bueno Así como Los hermanos que son agricultores Tuvieron buenas cosechas Y los que tenemos una profesión Tuvimos buenas cosechas En el sentido de trabajo Así también en el espíritu Debemos de tener mucha cosecha 37 Siembran campos Y plantan viñas Y rinden abundante fruto Todos Omen Todos a una sola voz Omen Ahora Que no será en lo espiritual Entonces repito Si hay alguien agricultor Ahí está Nosotros como En el trabajo que tú tengas Una empresa Profesionistas Etcétera Ahí está Abacados Ahí está Para tu obra Y en lo espiritual ¿Cómo estamos? Es decir Que todo le interesa Al Eterno Y después vamos a ver Perdón Que lo repita Ver unas parashot Que Que vas a quedar Bien contento Porque vas a decir Si esto Lo había leído Pero no lo había entendido Vamos a Proverbios 3 Vamos para allá Proverbios 3 A ver si me escuchan bien Los amados Sajín Que están allá afuera En los patios Digan un Omen Es un grupo hermoso Que está allá afuera Ellos les 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 cedieron Su asiento Porque Eso es educación Y ellos son muy hermosos También A ver un Aleluya Los amados Sajín Que están allá afuera Omen Aleluya No Afuera O sea que el hermano Quiere estar afuera A ver Un Yashua Jamashia Vive los hermanos Que están allá Afuera Se dan cuenta Aleluya Es una congregación Hermosa Preciosa Es de La Bacabosh Son hermosos Nuestros hermanos Yo bendigo Grandemente A la Kehila Local Porque Porque para Cabo del Eterno Bendice a la Kehila Mundial Bendito Es Yashua Gamashia Son muy bendecidos Amados Sajín Que están allá En los patios Amados preciosos Ahora Vamos a Proverbios 3 Verso 14 Nosotros tenemos Que tener frutos Muchos frutos Frutos dignos De arrepentimiento Los frutos Del Bajacodes Pero vamos a empezar Proverbios 3 Verso 14 Porque su ganancia Es mejor Que la ganancia De la plata Y sus frutos Más que el oro Fino A ver todos Amén Amén Como fue eso Porque dio frutos Así tan hermosos Más que el oro ¿Por qué? Por el verso 13 Muy dichoso El hombre Que haya la sabiduría O sea El temor del ojín Y que obtiene la inteligencia Todos el verso 13 Amén Ahora vamos a Proverbios 16 16 Vamos para allá Y entonces adquirimos sabiduría Que es temor del ojín Amén Proverbios 16 16 Mejor es adquirir sabiduría Que oro preciado Y adquirir inteligencia Vale más que la plata Todos Amén Ahora vamos a Matiyahu 3 Vamos a Mateo 3 Verso 8 Y entonces los primeros frutos Ya lo he ministrado varias veces En las fiestas Es en los Pesach Muerte a los pecados Jamás a vivir sin pecado Y entonces se dan los primeros frutos Que son los dignos De arrepentimiento Se nota cuando la persona Está arrepentida Ya cambió su manera de vivir Vive cadoshmente Para que se entienda Si A ver Mateo 3 Verso 8 Haced pues frutos dignos De arrepentimiento Todos a una sola voz Y fuerte Amén Haced pues frutos dignos De arrepentimiento Vamos a Mateo 7 Verso 16 Son palabras de Nesodom Mashiach Elohim Bendito es Yahshua Mashiach 7 16 Al 19 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos O hijos de los abrojos? Así Todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto Es cortado Es cortado Y echado en el fuego A ver Todos fuerte El 16 al 19 Amados Amén Por sus frutos los conoceréis Acá se recogen uvas de los espinos O hijos de los abrojos Así Todo buen árbol da frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el árbol da frutos malos frutos Y el árbol da frutos malos Todo árbol da frutos malos frutos Es cortado Y echado en el fuego Ahora El eterno nos compara con Nosotros estamos hechos del polvo de la tierra Si tú ves Escuchas los audios del alma y el cuerpo Tenemos calcio Que está en la tierra Fósforo Que está en la tierra Potasio Que está en la tierra Zin Que está en la tierra Magnesio Que está en la tierra Magnaneso Que está en la tierra Estamos hechos del polvo de la tierra Entonces no tenemos por qué sentirnos orgullosos Ahora Por eso el eterno Da la explicación En la parábola del sembrador De que cayó en buena tierra Tiene un contexto más allá Entonces A ver Está hablando Está hablando El eterno está diciendo En pocas palabras Fuiste hecho del polvo de la tierra Y por mi mensarraje Dice el eterno Vas a dar fruto Vamos entonces a Mateo 13 Verso 8 Mateo 13 Verso 8 Y es que el eterno usaba parábolas Usa parábolas para hablarnos En este caso es la tierra La tierra Si Mateo 13 Verso 8 Dice Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto Cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta Por uno El que tiene oídos para oír Oiga El ocho y el nueve Amados Amén Ahora Los siervos Nosotros somos siervos del eterno Debemos dar mucho fruto Vamos a Matillajo Mateo 21 Verso 34 Y los siervos pueden estar también pendientes de otros trabajadores La cuestión está en esto Que Que debemos de dar frutos todos 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 Sin excepción Todos Todos Cuando tengan Matillajo 21 34 Me dice un onome Cuando se acercó el tiempo de los frutos ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Porque dará su fruto en su tiempo ¿Cuál tiempo? Cuando el eterno diga El eterno dio Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Y cada estación Que ahora ya está tan revuelto Con toda esta contaminación Y más la que están echando Pero es al tiempo del eterno Entonces En el Salmo 1 Verso 3 Leímos Da su fruto en su Tiempo ¿Cuál? ¿El de él? No Cuando el eterno dice Tú puedes haber repartido muchos discos Muchas tarjetas Y no has visto fruto Y estás dando buen testimonio Primeramente La vaca dos Así sea Y no has visto fruto Cuando el eterno diga Ya Nacerán las almas Y ahí estará el fruto No es a nuestro tiempo No es a nuestro tiempo ¿De acuerdo? Y cuando se acercó el tiempo De los frutos Envió sus siervos A los labradores Para que recibiesen Sus frutos A ver todos El 34 Omen Vamos por favor A Gilel Lucas En el capítulo 6 Vamos para allá Amados Ajim Lucas 6 Lucas 6 Verso 43 Y está la repetición Pero queremos Profundizar un poquito Del 43 al 45 No es buen árbol El que da Malos frutos Ni árbol malo El que da Buen fruto Recuerda que los hombres Los adiquín Son comparados Con árboles Los hombres Son comparados Con árboles ¿Sí? Porque el Salmo 1 Lo dice claramente Ya está ministrado En el canal de YouTube Shalom 132 Y en la página GozoyPaz.mx Dice el 44 Porque cada árbol Se conoce por su fruto Pues no se cosechan Higos de los espinos Ni de las zarzas Se vendimian uvas El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y hasta el Facebook Con las manos No sé si me doy a entender Todo lo que escriban Es lo que está en su corazón Entonces A ver No es buen Árbol El que da malos frutos El 43 Ni árbol malo El que da buen fruto Porque cada árbol Se conoce por su fruto Cada árbol No por como Veamos una persona Sus frutos Es lo que interesa Sus frutos Cómo se comporta Cómo se sienta Cómo se deja ministrar Es orgulloso No cruces la pierna Me voy de acá Etcétera Y gritos y demás Acabamos de tener un problema Antes de que iniciaran las fiestas Con una persona O sea Eso es siempre O sea Vemos el orgullo de la gente No La prepotencia de la gente Porque cada árbol Se conoce por su fruto Pues no se cosechan Higos de los espinos Ni de las sarsas Se vendimian uvas Tú me puedes platicar Muchas cosas Roe Yo estoy trabajando mucho Etcétera Soy muy K2 Pero Pero los frutos Eso es lo que interesa Yo te voy a conocer Por los frutos Eso dice Yashua Y tú me conoces Por los frutos Eso dice Yashua Por los frutos Los conoceréis ¿De acuerdo? Sí Vamos Explico No es que traigas A la quejila 50 almas nuevas Mucho fruto Eso es importante Pero tú ¿Tú cómo estás? Ya no te enojas Cuando se te ministra Se te exhorta Etcétera Se te pone indisciplina Por algo Esos son los frutos Lo que deseamos del bebé Cuando se enoja Tiene sueño Tiene hambre Frunce su carita Está enojado ¿Sí? ¿Sí es así o no? Los frutos Lo que se da Lo que la persona Está produciendo Lo que da Eso Ya después Vendrán las almas Pero si uno no cambia ¿Cómo traerá uno Las almas? A los pies de Yashua Mashiach Ahora Vamos por favor A Yohanan Vamos para allá Amados Ahim Yohanan 15 Yohanan 15 Verso 2 Aleluya Desde el verso 1 Yo soy la vid verdadera Y mi haba es el labrador Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto A ver el 1 y el 2 Amén Y volviendo Hacia lo de la semilla Recuerdan Lo que veíamos ayer Si Si David dice Dijo el Señor a mi Señor Eso yo le expliqué ayer ¿Cómo puede ser su hijo? ¿Sí recuerdan ayer? ¿Sí? Por eso vuelvo a decir No Es el linaje de David En cuanto rey No sé si me doy a entender Quedó claro eso ¿Verdad? Porque está la grabación de ayer La filmación de ayer Si le dice Si David dijo Dijo el Señor a mi Señor ¿Cómo puede ser su hijo? Dijo Yashua Porque él es antes Él es eterno Vamos a Gálatas 6 Amados Ahim Y esto tú ya lo conoces Probablemente de memoria A Gálatas 5 Perdón Y entonces Nos marca lo que son Las obras De la carne Por la ley del pecado Que en esto ha habido Una mala traducción Y por eso muchos Todavía no entienden No me refiero a ti Sino me refiero A los que todavía No son mesiánicos Dice Gálatas 5 Verso 18 Pero si sois guiados Por el Ruajacodesh No estáis bajo La ley del pecado Porque la ley Del Ruajacodesh Es la Torah Si se entiende ¿Verdad? Eso ustedes ya se lo saben Y manifiestas Son las obras De la carne Que son adulterio Fornicaciones Eso implica Muchas cosas Yo lo expliqué Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Ten cuidado De no estar en todo esto Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Usamos honestos Como ya lo he dicho antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El Malhud HaShamayim Más el fruto Subraya Del Ruajacodesh Amor Gozo Paz Paciencia Venenidad Bondad Fe Masedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley del pecado Aleluya Amén Bueno entonces Que es esto De los frutos Del Ruajacodesh Y con Romano 6 22 Vamos para allá A Romano 6 Eso es Lo voy a decir tal cual Santificación Santificación O sea La lejas Dica en hebreo La consagración El apartamiento total Para subir a Malhud Vamos a Romano 6 22 Y entonces Es cuando ya Damos frutos Dimos frutos Dignos de arrepentimiento Llevamos frutos De almas No nos duele La cartera Para dar para la obra Que otros conozcan De la Torah Etcétera Etcétera Implica muchas cosas Muchas cosas El testimonio completo Vamos a Romano 6 22 Amados Sahín Cuando lo tengan Me dicen No no me incontentos Más ahora Que habéis sido Libertados del pecado Aleluya Y hechos siervos De Elohim Aleluya Tenéis por Vuestro fruto La santificación Ahí está El fruto Debe ser La consagración Total El apartamiento No tienes nada Que ir a hacer Con los goyín A divertirte Nada Aquí está la diversión Es un decir El eterno dice Os recrearé En mi cados Monte No podemos subir Ahorita a Jerusalén Pero subiremos La recreación Del pueblo de Elohim Tiene que estar En sus fiestas Y estamos en plena fiesta Y exaltamos A la vaca dos Aleluya Toda Toda Él es bueno Ahora Dice el verso 22 Vamos a volverlo a leer Amados Aquí en Romanos 6.22 Más Ahora O sea Ya dejaste la vida De pecado Ya yo dejé La vida de pecado Más ahora Que habéis sido libertados Del pecado Y hechos siervos De Elohim Teréis por vuestro fruto La santificación Legazdik Y como fin La vida eterna A ver todos El 22 fuerte Amén Ahora vamos para Apocalipsis Vamos a Isgalud En el capítulo 22 En el verso 2 Y es que todo habla de fruto 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 Y entonces Estamos entregando Gamatsa Y entraremos A Bikurim Y nuestros niños Presentarán Las primicias Los primeros frutos De lo que han aprendido De Hebreo Ese va a ser Un regalo precioso Que no te imaginas Como Aleluya Es decir Que el Eterno Lo va a recibir Estamos seguros De eso Porque nuestros niños Se han guardado Y él los verá Porque él es bueno Apocalipsis 22 12 En medio de la calle De la ciudad Y a uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce 12 frutos Eso ya está Administrado Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran Para la santidad De las naciones Y eso ya está Administrado Están Los audios De Isgalud Apocalipsis De hace ya Un buen par de años Ahora El Eterno No nos va a recibir En el cielo Más que por varias cosas La primera Por la sangre bendita De Yahshua Mashiach Que hayamos hecho Arrepentimiento Obediente Hebreos 5 9 Y vamos entonces Ahí al verso 12 Y él nos recompensará Pero no somos salvos Por ello Somos salvos Inmerecidamente Es un regalo La salvación Apocalipsis 22 Verso 12 Y aquí yo vengo pronto Y él viene pronto Amados Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según Su obra A ver todos El 12 Amén Ahora Cierra tu Tanaj Pero no he terminado Cierran Cierran sus apuntes No he terminado Miren en que poquito tiempo Aprendimos muchas cosas Si aprendiste Vamos a seguir aprendiendo más Y yo también Tenemos que seguir estudiando Que sea el Eterno Que nos vaya guiando Lo primero Que pide el Eterno Frutos dignos De arrepentimiento Ahora No cierres los ojos Ya te arrepentiste Todavía no Ya te arrepentiste Ya cambiaste Etcétera Etcétera Dice Yashua Hamashia Por los frutos Los conoceréis La gente Te va a conocer Por tus frutos Y ciertamente Van a decir Este antes Era un borracho Y ahora anda Vestido de judío Que payaso No importa Pero que des Buenos frutos Que des testimonio De acuerdo Yashua Hamashia Es las primicias De la resurrección Y que acaso No había resucitado Antes el Yahu A un niño Y que acaso El Isha No había resucitado A un niño También Y que acaso Nuestro Adón Bendito es su nombre Yashua Hamashia No había resucitado A Lázaro Pero esa gente Volvió a morir Las primisas De la resurrección Es que Yashua Resucitó Él dijo Tengo poder Para dar mi vida Y volverla a tomar Él es el ojín Eso ya nos quedó claro Ahora Ninguna sangre humana Puede salvar a nadie Y las primisas De la resurrección Es que el que resucite O sea En él No verá La muerte Jamás El niño Que resucitó Elías Eliseo Lázaro Etcétera Todos volvieron a morir Ahora no Ahora ya no Se resucitará Para vida Eterna 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 Aleluya Él es las primisas De la resurrección Toda Agababa Cadós Aleluya Ahora Ahora Le toca A nuestros amados Ajín Que están En los patios De la Queguila Decir Un Aleluya Un Yashua Jamashia Vive Y unos Aplausos Y gritos De júbilo Bendito Es él Él es bueno Él tiene un Pueblo Grande Bendito Bendito es el Abacados Ahora Siéntense Amados Agil Con todo Con todo lo que Hemos visto Y experimentado La luna roja Los chemtrails Etcétera El mismo Ruajacodes Porque hay un solo Ruajacodes Nos une El Ruajacodes De Yahshua Mashiach Vienen tiempos En que se va a probar Quien tiene el Ruajacodes Y quien es un envidioso Y un egoísta Y el eterno Lo apartara del rebaño Entonces Demos frutos Nosotros queremos Agradar al Abacados Entonces Guardemos mejor El Shabbat Guardemos mejor Las fiestas Guardemos mejor Sus pactos Porque vamos Alguien puede decir Ya tengo el pacto De Briz Milá Y si lo rompe Y si va Y se acuesta Con una ramera No le será invalidado Claro que sí Guardemos La Kedushah Es un compromiso Y un pacto también Porque Veremos en la Parashah Kedushim Sed santos Como yo soy santo Que seamos Kedushim Como él es Kedush Vamos A esforzarnos Cada día Por hacer las cosas Mejores Amados Sahin Todos Estamos en la fiesta De los panes Sin levadura Y repito La levadura es pecado La levadura es Pecado Significa hipocresía Significa Entonces Nos recuerda Esta fiesta Que nosotros Debemos de vivir Como Yashu Hamashia Como Matzo Ahora A pesar De lo que va a venir Uno No desmayar Dos No perder el gozo Tres No desviarnos Cuatro Seguirnos ministrando Aunque caiga internet Campañas Irse al parque Repartir No dejes de hacerlo No dejes de hacerlo Allá donde nos ves Las cartas Que has hecho Con las cartas He aquí Esta carta En hebreo cuadrado Le has sacado Copias Ha sido Donde está La casa de Judá Yo si He aquí Esta carta En portugués Ha sido Ves No estoy hablando Para todos Pero el Roach Sabe lo que está Haciendo ahora Han sido Anuncios Tirados a la basura No Ya no hay tiempo Y es tiempo De actuar Y actuar rápido En todos los medios Contratar programas De radio Exaltar su nombre Bendito Por todos los medios Este Pesajamatsa Está siendo Único Hace un año Pasamos una nula roja Pero no habían pasado Muchas cosas Ni veíamos Todas esas Fumigaciones Como las estamos Viendo Ahora Se aumentó De hace un año Para acá Muchísimo La vida Ya no será igual Este planeta Ya no será igual Lo están contaminando Por todos los medios Y recuerda Lo del rayo azul Están tirando ahorita Y después Lo harán despertar Las bacterias Se volverán patógenas Y empezarán A infectar a la gente Anilo mi sugar No estoy loco Entonces tú Tienes que vivir Como el eterno Y yo igual Como el eterno Yashua Mashiach Manda Escuchen muy bien Y voy terminando Se va a desencadenar Lo último De la humanidad Tienes que estar Consciente De eso Tenemos que estar Conscientes De esto Se va a desencadenar Lo último De la humanidad No se te vaya El gozo Por esto Viene un desenlace Tremendo Mantente firme ¿Se escuchó? No desmayes Dice la Tanaj Levántate Tú que duermes Gózate Exaltando a Yahweh Gózate Exaltando en Yahweh Es la hora Es la hora de trabajar Con más ahínco Con más fuerza Con más ánimo Aleluya Yashua Mashiach dijo En el mundo Tendréis aflicción Repítelo Pero ánimo Yo he vencido Al mundo Exaltamos Alaba A Cados Nada de pecado Nada de pecado Conságrate Totalmente Nada de pecado Matzo 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 Exalta Al Eterno Exalta Al Eterno Aleluya Vamos a ponernos Todos de pie Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Ahora le toca Exaltar al grupo Que está allá afuera Amados A Jim Amen Y a gritar De júbilo A gritar De júbilo Aleluya Ánimo En que ducha En que ducha En que ducha En que ducha En que ducha